Esto es un video de Team Soul, esta pista está demasiado bonita. Saludos. Ya me olvidé, ya estás muy lejos de mí, tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste en tu vista entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después sería rogarte y a pedirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, y ahora ya te olvidé. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí, tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste en tu vista entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después sería rogarte y a pedirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, y ahora ya te olvidé. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después sería rogarte y a pedirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, y ahora ya te olvidé. Y ahora ya te olvidé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!